¿Qué tal amigos de Chile Auto? Bienvenidos al lanzamiento del nuevo A3. Soy Juan José Domínguez, el gerente de Audi en Chile. Y hoy estamos aquí para lanzar la cuarta generación del A3 en dos carrocerías, Sportback y Sedan, que está más atrás. Las dos versiones vienen con dos distintos niveles de equipamiento, 35 TFSI y 35 TFSI Sport. Esta versión es la Sport, se diferencia una de otra por el nivel de equipamiento que tiene. Estamos partiendo el año con muchas novedades, cerramos recién un 2021 muy bueno para nosotros y esperamos que este 2022 sigamos con novedades, sigamos trayendo nuevos productos. El año pasado trajimos más de 10 nuevos modelos, así que esperamos también algunos lanzamientos este año. Muchos saludos, estén atentos, atentos a nuestros canales, Audi.cl, nuestras redes sociales. Pronto ahí tendremos más novedades. 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 Pronto ahí접! Pronto ahí tendremos más novedades. Pronto de un nombre se nos NSF. Rappararararararararararhý Polsk 거지 vamos a atentos,arán Buscarerararararararararararraat Snapchat soirarán, que está con la calda a la vida, por que se puede dejar que te. Reducig Tamamen lentamente Very bueno para se podeste. Y bien E aperta Kos trade. Gracias por ver el video